Fui a preguntarte muy directo, mi querida Susana, ¿cómo va la situación con todo el proceso legal de tu hijo? ¿Cuándo estás haciendo que sufrió? ¿Ya se encuentra mejor él? Él está en una isla, está en una isla haciendo un juego que se llama Survivor y de hecho lo aventamos allá por lo mismo, porque después de dos días decidimos que siempre sí y bueno, está incomunicado, pero muy seguro en una isla, por lo menos. Emocionalmente, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo lo mandaste? No puedo ni siquiera, eso es lo que más coraje me da, no puedo ni siquiera hablar con él. ¿Cómo lo mandaste? ¿Cómo lo percibiste? Muy triste, muy triste, muy triste porque después sí me dice, ma, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? Porque además a los cinco me dijo, ma, ninguno de mis amigos tiene la posibilidad de comprar otro celular o otro, ¿me entiendes? O sea, está muy difícil y el susto y a uno de ellos le pegaron, lo golpearon porque le preguntaban, dame tu clave y el niño por más nervioso le decía, es que no, me sé la clave, no me acuerdo y paz, lo golpeaban y dame tu clave y es que no, no me la sé, dame el teléfono, le dijo y te lo juro que te la pongo y paz, un cachazo en la cabeza. ¿Pero es parte de la inseguridad que se vive todos los días en México? Es parte de la inseguridad que se vive no solo en México DF sino en toda la República y es muy triste la verdad. Por eso los camiones, o sea, es que la gente dice, ¿por qué pararon las carreteras? Pues porque ya están hasta la madre, que los asalten en todos los sentidos. Hay personas que optan potentemente irse del país por esa inseguridad, ¿tú lo has pensado, ha pasado por tu mente, todo esto? Sí, ha pasado por mi mente, pero no, yo quiero luchar por mi país, siempre he querido luchar por mi país, Estados Unidos es aburridísimo vivir ahí, miren la gente cómo se les pone la cara. Seguida privada para tu familia. Susana, ¿cómo estás con Ricardo, Susana?